En el día de hoy tenemos en nuestro canal a un abogado criminalista con más de 15 años de experiencia, especializado en derecho penal, también con experiencia en derecho civil, además de que es colaborador en varios programas de televisión, como por ejemplo era colaborador en el programa de Ana Rosa de Telecinco, ahora nos contará él un poquito, ¿no?, todos estos programas en los que aparece, sus casos, etc. Hoy vamos a hablar con él del caso del momento, del caso Daniel Sancho Edwin Marrieta, para instruir o comprender algunos aspectos de este caso, tan complejo también. Hoy nos encontramos con Juan Manuel Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, pero te corrijo, no son 15 años de experiencia, ya desgraciadamente son 20, soy más mayor todavía, ya estamos, ya hemos llegado a los 20 años de experiencia, esa información quizá estaba en algún currículo, alguna web, pero ya se ha quedado por degrada obsoleta, el tiempo pasa. Sí, sí, sí. Pensaba que lo tendrías actualizado, no sé de dónde lo saqué, lo saqué del LinkedIn, puede ser algo así, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. Tampoco las hago a este cinco casos, con lo cual entra dentro de lo probable que se queden desfasadas, sí. Total, total. Bueno, primero, lo que solemos hacer por aquí el canal en alguna de estas entrevistas es que te presentes también tus trabajos, si tienes libros, casos que has llevado, etc. Bueno, pues, ¿cómo presentarme? Pues prácticamente estoy bien encaminado, ¿no? Soy un abogado que pertenezco al Colegio de Abogados de Madrid, llevo ejerciendo la profesión cerca de 20 años, pertenezco al turno de oficio penal, en el cual, pues, también participo desde el año 2008, y además es algo de lo que estoy muy orgulloso de hacer. Y, bueno, pues, estoy, de alguna forma, el tiempo y mi vocación me he ido especializando en el derecho penal, ¿no? Que es lo que realmente a mí me gusta, siempre me ha gustado y, por así decirlo, pues, es la faceta del derecho, el área del derecho en el que yo me siento más cómodo, me sé mover mejor. Por otra parte, bueno, pues, soy un gran aficionado a la criminología, de hecho, pues, me digo con orgullo que soy estudiante de criminología, estoy cursando el grado de criminología, desde hace un par de años, espero acabarlo pronto, si el tiempo libre de mi profesión y de mi vida familiar y personal me lo permite. Sí. Y, bueno, pues, como bien has apuntado, pues, desde hace ya algunos años, pues, vengo colaborando de forma bastante activa, bastante recurrente en algunos programas de televisión, pues, como es principalmente lo que era el programa de Ana Rosa, que ahora ha evolucionado al programa de Joaquín Prat, que se titula Vamos a ver. También colaboro con Marvale Tarde, en La Sexta, donde estaba hasta hace poco Manuel Marlaska, que actualmente, pues, está trabajando con Ana Rosa en Telecinco. Y, bueno, pues, colaboraciones puntuales con otros programas de televisión, de radio. Soy colaborador del programa de Óscar, el centinera del misterio, que es algo también de lo cual me siento muy orgulloso y que me da muchas satisfacciones. Y hasta ahí puedo leer. Evidentemente, pues, he llevado y llevo muchísimos casos de los considerados mediáticos, ¿no? Y, bueno, pues, me puedo poner algunos ejemplos, así, los más recientes, pues, o de los que están, por así decirlo, extervescentes que están todavía en tramitación, pues, estoy personado en la cosa de Isaac López Triano, el rapero asesinado por Dominicán Dompley en Pacífico, en el barrio Madrid. El sumario de Juana Canal, que es la mujer que apareció hace 20 años, o sea, desapareció hace 20 años y su resto muerta desapareció en el año 2019, en un pareje de Ávila. El atropello de la boda de Torre J. Ardoz, el atropello del Álamo. Bueno, soy el abogado de Luis Lorenzo y Arantxa Palomino, eso toca bastante en auge. Y, bueno, pues, ese sería más o menos un breve currículum así a pinceladas. Seguro que me dejo cosas y seguro que hay cosas que no haya comentado, pero, bueno, más o menos esa sería, de alguna forma, muy resumida mi biografía. Y también como que vi que estabas como muy metido también en el tema de desaparecidos, ¿no? Con alguna de esas asociaciones como SOS Desaparecidos y algo. Eso es justamente lo que me dejaba, que estaba intentando resetear el disco duro porque sabía que había algo que para mí era importante y me dejaba. Así que te agradezco, Martín, que me lo hayas recordado. Pues sí, efectivamente, soy abogado de la asociación SOS Desaparecidos, colaboro con don Joaquín Amílis, que es el presidente desde hace algún tiempo y lo mismo es una labor de la que también me siento muy satisfecho y que me reconforta bastante. También colaboro con la asociación Clara Campoamor desde hace algún tiempo y, bueno, pues, ahí yo creo que ya cerraríamos el círculo de lo que sería si a grande rasgo mi actividad profesional. Creo que no me dejo nada. Ok. Justo esa cosa que te dejabas por ahí, lo de desaparecidos y tal, que nosotros también hemos hecho por aquí muchas entrevistas, ¿no?, a familiares y también reportajes y tal. Y, bueno, del caso que decías que llevabas como abogado, del caso Luis Lorenzo, hablaremos también justo al final de esta entrevista. Voy a dejarnos para ahí un poquito para el final. Vamos con el caso del momento. No sé si tú has hablado mucho de este caso en televisión o las colaboraciones que has hecho. Te refieres al caso de Daniel Sancho, me imagino, ¿no? Sí, caso Sancho Rieta. Sí, bueno, inevitablemente me ha tocado hablar de ello cuando ha tocado. Porque, efectivamente, en mi faceta de colaborador de programas de televisión dedicados al mundo del suceso y de la actualidad, pues, efectivamente, cuando ha tocado he hablado de ello, sí. Y, o sea, a ti, lo que es el caso, ¿no te parece como que no tiene como una lógica criminal? ¿No piensas que es un poco extraño lo que ha hecho y cómo lo ha hecho presuntamente Daniel Sancho? Bueno, a ver, yo por los datos que conocemos, los datos que se manejan, ¿no? Porque luego también es verdad que en este caso, pues, también hay un componente muy importante de amarillismo, ¿no? Es decir, se está inflando quizá excesivamente las informaciones y la presencia en medios por el hecho de ser nieto de quien es e hijo de quien es, ¿no? Realmente, pues, como un caso de sucesos, como un asesinato, como un aspecto criminológico, tampoco da para mucho más de lo que hay, ¿no? Bueno, yo, insisto, respetando, por supuesto, siempre la presunción de inocencia de este hombre, que hasta que no se ha condenado, pues, es un presunto culpable, es un presunto inocente, y no un presunto culpable, como por defecto se suele decir. Y, por supuesto, pues, sin ánimo de interferirme, de perjudicar la labor de mis compañeros, Marco García Montes, al cual aprecio mucho y respeto, o los portavoces de la familia, Carmen Balfagón y Ramón Chipirrás, ambos también conocidos míos y con los que también he colaborado en alguna ocasión. Pues, hombre, yo, sinceramente, y repito, respetando la presunción de inocencia que tiene Daniel Sancho, no lo veo un caso enrevesado. Es decir, creo que las motivaciones de este chico, si realmente se demuestra que fue él como parece ser que así es, teniendo en cuenta que hay el mismo confesión de la policía tailandesa, yo creo que las motivaciones son bastante simples. Hay un desencuentro con esta persona con la cual mantenía una relación, llamémosla de índole sexual, de índole mercantil, como queramos, me da lo mismo, pero el caso es que había una relación en la que había un componente sexual y había un componente económico, había un componente monetario, y posiblemente pues había dos expectativas distintas, una por parte de Daniel Sancho y otra por parte de la víctima de Edwin Arrieta. Cuando esas dos expectativas colisionan, es posiblemente el momento en que Edwin le reclama ya a lo mejor dar un paso más allá, el irse a vivir juntos a España, el contra del matrimonio, alguna cuestión de este tipo, posiblemente es ahí donde se encuentra con la negativa de Sancho. Y esa negativa de Sancho posiblemente desemboque o provoque que Edwin Arrieta le reclame a Sancho posiblemente unas cantidades monetarias que a lo largo de la relación le ha ido desembolsando, bien como préstamo, bien como fuera. Posiblemente ese sea el origen del conflicto, es ahí cuando supuestamente o presuntamente Sancho pudiera haber tomado la decisión de acabar con la vida de Edwin Arrieta y de ocultar su cadáver para no ser descubierto. ¿Y por eso crees que había tanto dinero en la habitación? Que dicen que Edwin Arrieta llevaba 80.000 dólares a una isla paradisíaca en la que no hay nada. O sea, ¿cómo llevaba tanto dinero esa persona para esa isla? No, parece así que no llevaba tanto. Date cuenta también, Martín, que las informaciones, cuando sucede un suceso y más de esta magnitud, en la que todos los medios de información quieren ser los primeros en dar la noticia, quieren tenerla exclusiva de alguna manera, también se produce siempre un efecto de contaminación y de desinformación. No era tanta cantidad, mucho menos. Es cierto que inicialmente se salió de en torno a 80.000 euros, pero luego, por lo visto, esa cantidad se quedó en 9.000, 10.000 dólares. Bueno, pues si eso fuera así, no parece un proceder lógico el llevar a una isla esa cantidad de dinero y menos en efectivo. Se dijo en un primer momento que ese dinero pudiera ser, cuando se daba por hecho que era esa cantidad, que pudiera ser para la compra de material quirúrgico, dado su profesión de cirujano, hombre, tampoco parece muy lógico que nadie se vaya a Tailandia con 80.000 euros en efectivo a comprar material médico. Primero eso no, te vas a Tailandia, primero no se hacen efectivo, segundo no se hacen efectivo. Pues vete tú a saber, Martín, yo eso ya ahí no te sabría dar la clave. No sé si quizás ese dinero formaba parte de algún acuerdo económico o de algún dinero que le había pedido Sancho Aydwin para estos supuestos negocios que parece ser que tenían, que estaban montando, que luego también parece ser que no son tales, parece ser que este chico realmente no tenía una profesión de empresario, sino que simplemente se acaba a colaborar con algunos locales de Madrid. Entonces, en cualquier caso, insisto, no parece lógico que nadie se desplace a una isla a pasar una semana con 80.000 euros. Claro, aparte es que no hay nada allí. O sea, incluso es que a nosotros nos contaban una persona que vivió allí, española, y nos decía que cuando tuvo que ir a comprar una nevera, tenía que ir a Bangkok a comprar esa nevera. O sea, me imagino eso. Yo no conozco Tailandia, pero me imagino que sea como pueda ser la República Dominicana, similar en ese sentido. Es decir, es que tú te llevas 80.000 euros y es que no te los puedes gastar, pues no tienes dónde gastarte, pues efectivamente. Entonces, muy posiblemente ese dinero se forma ya quizá parte de algún acuerdo entre ellos, de alguna transacción económica, algún préstamo, no lo sé. También, hace poco se veía que el abogado tailandés, el llamado Kun Anang, que había salido desde el inicio, al parecer como que rechazaba seguir siendo como el abogado de Daniel Sancho, según las informaciones de la prensa, porque tenía como algunas diferencias con la defensa que estaba llevando ahora Marcos García Montes. Entonces, había como unas diferencias que el abogado tailandés quería plantear una defensa basándose en el crimen con premeditación y que a Sancho le iban a caer cadena perpetua o pena de muerte, pero García Montes, ya desde un inicio, cuando habló con los periodistas, estaba hablando de otro tipo de condena para Sancho y un crimen sin premeditación. Bueno, efectivamente, ahí también se han vertido informaciones de mucho tipo, entonces tampoco yo te puedo decir cuál es la cierta y cuál no. En principio, saltaron a la palestra Carmen Balfagón y Ramón Chiquirras, que se autodenominaron los portavoces de la familia, aunque también se presentaban como los abogados. Posteriormente entra en juego, creo que es Sánchez de Oca, si no me equivoco, que es un abogado también, por medio del cual, de su despacho, se contacta con Cunanan, que es el abogado tailandés, y luego, pues en mitad de todo este poco mare magnum de abogados y demás, pues aparece la figura de Marcos García Montes, posiblemente de la mano de Carmen Balfagón y Ramón Chiquirras, pues me consta que colaboran con su despacho habitualmente. ¿Qué ha pasado entre estos abogados? Pues yo no te sabría decir, hombre, de las noticias que se trae, que han trascendido, sí parece odio que ha habido algún tipo de desencuentro. Bien, pues porque quizá a Marcos, como abogado de la familia en España, no le guste el proceder de Cunanan, o considere que se está tramitando con demasiada lentitud ciertas dirigencias que él considera que tendría que haberse hecho más rápido, no lo sé, o también como también se ha filtrado por otro lado, es que posiblemente la familia Daniel Sancho no tenga capacidad económica para asumir los honorarios del despacho de Fernández de Oca, o Sánchez de Oca, creo que es Fernández de Oca, y de Cunanan, que por esto son bastante elevados, y ese haya sido a lo mejor el motivo de que de alguna forma se haya renunciado a esa defensa. En cualquier caso, lo que yo sí tengo claro es que el abogado de Daniel Sancho es el abogado que está en Tailandia, porque no puede ser de otra manera, vamos a decir, igual que yo represento a ciudadanos extranjeros, que a lo mejor ni siquiera han pisado España nunca, ¿vale?, de acuerdo, en su país de origen, tienen un abogado que les asesora y que a lo mejor es el que contacta conmigo, pero quien evidentemente, si el delito se ha cometido en España o están investigados en España, el abogado soy yo, ¿por qué?, porque soy el que estoy facultado para ejercer en España, de la misma manera que el abogado de Daniel Sancho tiene que ser un abogado tailandés, o sea, no cabe otro proceder, sin perjuicio de que, oye, se le pueda, es decir, se pueda crear un equipo conjunto para que reciba ciertas directrices, ciertas instrucciones desde España, toda vez que, bueno, pues que al final la familia, que entiendo, son los que están costeando los gastos de la defensa, pues están en España, pero, insisto, el abogado tiene que ser tailandés, con lo cual ahora mismo entiendo que Marcos García Montes y el equipo jurídico que está asesorando a la familia de Sancho, pues estarán buscando un abogado contra el reloj, porque, claro, en España, en Tailandia no sé cómo funciona el asunto, pero en España, desde luego, ningún investigado puede estar sin abogado, absolutamente ni un solo minuto, es decir, si un investigador renuncia a un abogado, automáticamente se designa a uno de oficio, si no designa a uno particular, me explico, con lo cual esta persona tiene que tener un abogado que la asista en Tailandia. Claro, eso se estaba comentando también en prensa, que estaban buscando un abogado en Tailandia, después de estas noticias que salían, de estas diferencias, también es que Marcos García Montes, justo casi que lo primero que dijo, es que él pensaba que, según su defensa, en cuatro años que Daniel Sancho ya podría estar en España. También se hablaba en algunos artículos y tal que a lo mejor a Tailandia que no le gustó mucho las palabras de Marcos García Montes, de que en tan poco tiempo ya pudiera estar en España un presunto criminal. ¿Tú crees que eso es así realmente? Bueno, yo, hombre, sinceramente yo lo veo difícil, lo difícil que Sancho pueda estar en España en cuatro años, porque partimos de la base. A ver, yo a Marcos, insisto, le tengo un gran aprecio y un gran respeto, porque ha sido un referente, yo creo, para muchos abogados que nos dedicamos a derecho penal. Ha sido y es. Ha sido y lo es. Lo que ocurre es que, bueno, hace su papel como lo haría yo. Es decir, muchas veces los abogados no decimos lo que realmente pensamos. A veces decimos lo que el cliente quiere escuchar o necesita escuchar en ese momento o decimos cosas que, bueno, pues que no vemos la obligación de decirlas porque es nuestra línea de defensa o nuestra estrategia, pero no quiere decir que las compartamos conciencia. Yo veo difícil, sinceramente, que Daniel Sancho pueda estar en España en cuatro años. Para ello tendríamos que partir de una hipótesis indubitada e indiscutible de que se hubiera tratado de un homicidio imprudente. Parece ser, según los datos que se van filtrando y la información que va trascendiendo, también todo puesto en cuarentena. Yo no he visto un folio de ese sumario, evidentemente, pero parece ser que no podríamos hablar de un homicidio involuntario para que la gente que nos está escuchando no entienda de un hecho accidental, no podríamos hablar de un accidente, es decir, de un mal golpe, de un resbalón, porque según parece ser la autopsia, Edwin Arrieta fue degollado cuando todavía estaba con vida, con lo cual ahí hay poca, ningún margen, no hay poco, no hay ningún margen a la involuntaridad o a la imprudencia o a la accidentalidad. Entonces, bueno, pues partiendo de esa base, partiendo de esa base, pues creo que es complicado que Edwin Arrieta no sea condenado por algo distinto a lo que sería un homicidio con premeditación, que son los cargos por los que viene acusado en Tailandia y evidentemente esos cargos, salvo que a lo largo del juicio pues se pueda demostrar otra cosa, cosa que no lo sé si se va a poder demostrar o no, pues son cargos muy graves, acusaciones muy graves que conllevan, según el sistema penal tailandés, penas muy graves como puede ser la pena de muerte o la cadena perpetua. También se hablaban de los atenuantes, varios abogados y tal hablaban de este tipo de atenuantes como el miedo insuperable. Se mencionaba la posibilidad de que Daniel estuviera bajo amenaza, actuando bajo una amenaza de muerte, por ejemplo, y eso podría considerarse un factor atenuante. A ver, es que, mira, en este caso Martín se está cometiendo un error de bulto a la hora de trasladar las informaciones y a la hora de tratar el asunto. Y el error de bulto es que estamos hablando y analizando un procedimiento penal de unos hechos ocurridos en Tailandia desde el punto de vista, desde el prisma del derecho penal español y del derecho constitucional español. Te quiero decir, es que no podemos extrapolar, es imposible, no podemos extrapolar el asunto como si hubiera ocurrido en España porque no ha ocurrido en España, ha ocurrido en Tailandia. Entonces, ni la policía tailandesa es la policía española ni las leyes tailandesas son las leyes españolas, ni el ordenamiento jurídico, ni el código penal, ni el procedimiento es igual, los jueces tailandeses no son los jueces de España y el rey Rama de Viet, que es el rey de Tailandia, no es don Felipe de Borbón. O sea, te quiero decir. Entonces, bajo ese punto de vista, yo sinceramente desconozco el derecho penal tailandés, no lo conozco, yo no sé si el código penal o sea, yo estoy estuve leyendo que de Atenuantes el tema de, o sea, esto que te decía de miedo insuperable y creo que también enfermedad, creo que en el código penal tailandés sí que los obtenía eso. Yo te digo, yo sinceramente desconozco el código penal tailandés, no me he molestado en mirarlo porque bastante tengo con mirar el español que bastante me cuesta, pero te quiero decir, en cualquier caso, aunque realmente esos atenuantes existieran en el derecho penal tailandés y fueran aplicables, en este caso, pues hombre, por analogía con el derecho español, te digo, el medio insuperable sí, es un atenuante que puede ser que es un eximente en nuestro derecho penal, pero claro, tiene que estar tan sumamente bien acreditado que no quepa lugar a la duda, o sea, decir, en mirar insuperable, cuando hablamos de mirar insuperable no hablamos de miedito, no hablamos de uy, es que es de repelús, uy, no, en mirar insuperable decirme usted, es que yo he cometido esta acción porque realmente tenía, no sé, que decirte un caso extremo, es que un tío tenía un cuchillo de monte sobre el cuello de mi hijo de tres años, entonces, ante el temor de que le causara la muerte, pues yo he hecho esto, por ejemplo, le pego un tiro en la cabeza, por ejemplo, eso es un miedito insuperable, pues sí, intenta y se podría defender, porque intenta ante el temor de perder la vida de un hijo, tú has actuado y has matado a un tío, pero es que realmente, claro, ¿cuál es ese miedito insuperable? Que él de una rieta le hubiera amenazado a Sancho con contar a su familia que eran novios o que tenían una relación sexual, que de una rieta le hubiera amenazado a Sancho con publicar eso desde mi punto de vista yo no lo considero insuperable, creo que ahí si esas amenazas por parte de él de una rieta se hubieran producido, lo que hubiera tenido que hacer Daniel Sancho en ese caso es ponerlo en conocimiento de las autoridades pertinentes y tomar las medidas legales, no proceder a darle una manta de palos, cargárselo, descuartizarlo y enterrarlo en los mares tailandeses, insisto, suponiendo que lo haya hecho él, como parece ser que así ha sido según su propia confesión. Claro, pero lo que pasa es que en los últimos días salió un testimonio en Antena 3 de una persona que había sido acosada y amenazada por Edwin Arrieta y después también tenemos otro testimonio de un exsocio de Chile que había salido en 4 que al parecer Arrieta lo amenazaba hasta con sicarios incluso. Entonces, teniendo estos dos testimonios, ¿tú crees que podrían ser clave en cuanto a este atenuante por así decir lo que te comentaba del miedo insuperable por ejemplo? A ver, en principio si me preguntas yo pienso que no y te digo por qué porque mira, lo primero aquí hay un problema te voy a repetir los medios de comunicación magnifican de una forma espectacular muchos asuntos esto no es la primera vez que pasa ahora es Daniel Sancho porque es el caso mediático es el caso amarillo pero esto ha pasado también con otros asuntos los que acaba hablando hasta el vecino del amigo del portero de un señor que una vez repartió un paquete de Amazon en la puerta del investigador ¿me explico? Entonces, claro primero todos esos testimonios hay que ponerlos muy en cuarentena segundo en España que es lo que yo conozco un poquito no mucho pero un poquito en España lo que no forma parte de un procedimiento judicial no existe ¿vale? o sea, puede haber una purrela de personas saliendo en platos de televisión hablando de mil historias pero pero eso no quiere decir que que realmente haya una base de un sustento judicial ¿no? y en segundo lugar o en último lugar tercer lugar pues hombre que el hecho de que Edwin Arrieta supuestamente hubiera amenazado a otras personas hubiera tenido encontronazos de cualquier tipo de otras personas no quiere decir que lo haya tenido que tener con Sancho ni que eso sea un encontronazo sea motivo suficiente para que Sancho hubiera tomado la determinación de acabar con su vida por esa regla de tres pues yo también te puedo decir que ayer en el programa en que yo colaboro en Telecinco vamos a ver pues también salieron unas sentencias judiciales en las cuales dejaban en muy mal lugar a Sancho de un incidente que tuvo con un señor al que le golpeó y le partió dos piezas dentales porque estaban discutiendo por un taxi y otro incidente que tuvo en un concierto con unos vigilantes de seguridad ¿eso quiere decir que ya Sancho es culpable? pues no tendrá que ser el tribunal de Tailandia que determine y cedirse a los hechos que se están enjuiciando no a cosas que hayan podido pasar anteriormente antes hablábamos de la pena a la que podría ser condenado Daniel Sancho una de ellas que comenta la policía tailandesa es la pena capital ¿tú crees que va a ser condenado a pena capital? y otra pregunta también en relación a esto ¿tú estás a favor de la pena capital? por el final yo no estoy a favor de la pena capital nunca creo que ningún ser humano tiene derecho a quitar la vida de otro me parece una salvajada una aberración y ser completamente contrario a la pena de muerte quizá en otras etapas de mi vida he pensado de otra manera pero ahora pues a mis casi 50 años y con la madurez y el recorrido que la vida te da pues efectivamente puedo afirmar y de forma categórica que estoy en contra de cualquier sistema que proponga la pena de muerte porque insisto creo que nos pone a la altura de los malos si un estado su forma de reprender el delito es quitar la vida de una persona estamos haciendo mal estamos equiparándonos a los criminales creo que la obligación de un estado moderno de un estado de derecho es buscar en primer lugar el resarcimiento para la víctima y en segundo lugar la reserción del criminal dicho lo cual tiene muchas posibilidades de que se le pueda aplicar la pena de muerte bueno pues posiblemente no según lo que sabemos en Tailandia el hecho de reconocer los hechos y de colaborar con la justicia como Sancho ha venido haciendo desde el primer momento y parece ser que de forma bastante próliga es decir no ha escatimado en colaborar con ellos pues eso posiblemente le aleje bastante de lo que es el escenario de una posible pena de muerte de una pena capital lo más probable es que la pena de Sancho se quede entre la cadena perpetua a los 25 años que creo que también podría contemplarse según el código penal tailandés lo que yo sí tengo claro es que hombre salvo salvo alguna burrada de última hora que ocurriera algún giro dramático de los acontecimientos de algún enfrentamiento directo ya de su familia o de su defensa o del propio Sancho con el sistema legal tailandés o con la monarquía tailandesa lo que sí que creo prácticamente improbable y de lo cual sinceramente me alegro es de que se le llegara en ningún caso a ejecutar también porque las cifras te dicen o las estadísticas te dicen que desde el año 2018 no ha habido ninguna ejecución en Tailandia y además respecto a ciudadanos extranjeros pues no te sabría decir cuando la última pero vamos no ha habido gracias a Dios en los últimos años ejecuciones y menos de ciudadanos extranjeros se convertiría todo en un asunto creo diplomático a Tailandia eso no le convendría pero además Tailandia creo que está manejando muy bien este asunto porque lo está utilizando como un escaparate un escaparate para vender al mundo y pues que somos un país civilizado que somos un país moderno que nuestra policía funciona fenomenal y creo que va a saber aprovechar esta oportunidad que tiene como la están aprovechando de hecho total si yo creo que al final también vemos esos indultos del rey cuando se dan pena capital por ejemplo a Segarra que hace poco lo vimos que fuera otro condenado allí pero claro hablamos de que la policía tailandesa como que funciona también hemos visto también a lo largo del tiempo que hay otros tipos de casos en los que hemos indagado por aquí que quizás no es tanto como nos lo pintan también quería preguntarte una cosa es que funcionan con otros parámetros o sea tú yo creo que no se trata Martín que funcionen menos funcionen mal hombre posiblemente no tengan los medios posiblemente no tengan los medios que tenga la policía española que es una de las mejores del mundo por cierto no tenga la formación pero claro es que funcionan con otros parámetros tú por ejemplo piensas la policía tailandesa ha hecho cosas en Tailandia con este caso que en España serían imposibles son inadmisibles porque nuestro sistema legal lo impide por ejemplo filtrar la propia policía que esté filtrando informaciones de una investigación que está en curso fotografías grabaciones en España es imposible que la policía haga eso o que la policía por ejemplo se permita hacer una reconstrucción de los hechos con un investigado o tomar la declaración sin la presencia de un abogado pero insisto mira yo dije una frase que además yo creo que gustó y caló lo que te la dije no podemos jugar al fútbol con reglas de baloncesto para analizar el caso de Daniel Sancho y el proceder de la policía y el proceder de las autoridades tailandesas tenemos que aceptar que se está haciendo con las reglas tailandesas es decir insisto sería tan estrambótico tan absurdo como querer jugar un partido de fútbol con las reglas del baloncesto porque no va a cuadrar es imposible o sea lo que te quería preguntar era el tema del descuartizamiento que un jurista a mí me comentó que en España como que no se castigaba el descuartizamiento más allá del delito de quitar la vida pero en Tailandia es diferente ¿verdad? en Tailandia parece que sí se castiga lo que es el descuartizamiento pues no te sabría decir si en Tailandia se castiga en Tailandia parece que es un agravante ¿vale? un agravante yo tengo entendido en Tailandia el hecho concretamente creo que la acusación que la policía mantiene contra este chico es homicidio premeditado aquí en España no hablaríamos de homicidio hablaríamos de asesinato y en España la premeditación como tal no existe con lo cual posiblemente el concepto de premeditación tailandés sea más equiparable al concepto de alevosía nuestro y además con el agravante de ocultamiento del cadáver pero en España sí está agravado o sea en España sí está penado el descuartizamiento el descuartizamiento formaría parte de un tipo penal que ahora mismo no recuerdo el artículo pero que es profanación de cadáver lo que ocurre es que está penado con una pena tan absurda tan insignificante que prácticamente no se tiene en cuenta estaríamos hablando creo que la pena máxima sería en seis meses creo que si no me fallara memoria de tres a seis meses por hecho de haber descuartizado un cadáver y se considera el tipo penal es profanación de cadáveres antaño hace muchos años antes de que yo ejerciera incluso a lo mejor hasta antes de que yo naciera en el código penal del setenta y tantos creo que había un tipo penal que era la información ilegal es decir que era el enterrar a alguien por tu cuenta eso ya se despenalizó y se quedó en una infracción administrativa y yo aprovecho porque soy de los que mantengo que es una de las grandes lagunas de nuestro código penal estamos acostumbradísimos incluso casos que llevo yo mira antes me preguntabas así de memoria como te diría por ejemplo me preguntabas sobre algunos casos mediáticos pues mira un caso muy muy mediático es el de Sibora Gagani no sé si lo recuerdas ese caso lo llevo yo por medio de la asociación son desaparecidos como personal en el juego de Torremolinos a ese energúmeno que supuestamente la asesinó supuestamente porque no está condenado la asesinó y la emparedó a ese energúmeno no se le va a juzgar más ni le va a caer más pena por el hecho de haber tenido un cadáver de una chica 14 años emparedado al supuesto asesino de Juana Canal que es uno de los casos de los que ya hemos comentado que tuvo a una señora 29 años descuartizada y enterrada en un monte de Ávila no le va a caer más pena por haber hecho lo que hizo te puedo seguir con una larga lista hablaríamos pues mira de Alcácer en su día Antonio Anglés y Miquel Ricard Manuel Achavero son tantos los casos de Marta Calvo son tantos los casos en los que ha habido un asesinato y posteriormente un ocultamiento del cadáver que serán innumerables entonces ¿a dónde voy yo? no puede ser que el legislador sea impermeable a ello ¿por qué? pues porque esa acción en primer lugar produce una doble victimización o sea el hecho ya de que una persona sea asesinada si encima su asesino se permite ocultar sus restos mortales ya me da igual que sea descuartizada o no pero se permite ocultar sus restos mortales privándole a la familia la posibilidad de darle un entierro digno de tener la certeza de tener el conocimiento certero de lo que ha pasado con su familiar es una doble victimización está duplicando triplicando el dolor infligido con lo cual eso tendría que estar penado o sea el hecho de que un cadáver sea ocultado sea escuartizado con posibilidad de un asesinato tendría que estar doblemente penado según voy hablando me vienen nombres Marta del Castillo claro Marta del Castillo que es el más conocido claro entonces entonces dice joder en España ¿por qué no se hace? pues porque la ley está mal hecha porque la ley porque al final lo que de alguna forma el código penal le está diciendo a estos tíos es oye si te cargas a alguien es muy bruto lo que voy a decir pero es que es la realidad y yo sabes si me sigues un poco sabes que no tengo muchos pelos en la lengua y que soy muy poco políticamente correcto el código penal lo que dice es lo siguiente por omisión no lo dice expresamente pero lo dice por omisión si te cargas a alguien intenta deshacerte del cadáver que tienes muchas probabilidades de que te salga mejor que no haciéndolo ¿por qué? porque si ese cadáver no aparece pues ya veremos igual ni te condenan pero si aparece al cabo de siete años y el cadáver está completamente irreconocible y no se puede determinar la etiología de la muerte pues como mucho si te acusan por ello se te va a caer en un homicidio pues claro si no hay un forense que pueda decir oye pues recibió siete puñaladas ocho o diez o fue estrangulada o fue estrangulado pues ante la duda pues pasará pues como el cachopo pues homicidio ya está no pasa nada quince años máximo entonces al final de alguna forma insisto te están premiando o sea te están te están privando de la expectativa de ser condenado a veinticinco años puro en asesinato claro no sé si me he explicado y si me rollo mucho me lo dices no no está está genial sí sí meto primera y no paro también es que estábamos recordando todos esos casos que nosotros también tratamos por aquí como Marta Calvo Marta del Castillo que son similares entre comillas porque ellas no aparecieron hasta el día de hoy después de tanto tiempo y claro en el tema de Marta del Castillo es que en realidad después de tantos años la persona que la mató o que está condenado por el crimen de Marta del Castillo no dice dónde está ¿eso suma un agravante? o sea para la condena a la familia no no es lo que estamos hablando o sea es que el problema es que esa actitud para el condenado o para el condenado por asesinato no le implica un mayor rango de penalidad de años de cárcel entonces al final claro lo que supone eso es un tormento para esas familias yo que insisto que estoy en la asociación sobre desaparecidos como decíamos al principio joder que es que estamos en contacto permanente con familias de gente desaparecida o sea la angustia la verdad nadie hasta que le sucede sabe la angustia que una familia puede sentir cuando tienen un hijo un hermano un padre lo que sea un sobrino desaparecido que no sabe si está bien no sabe si está mal no sabe si ha muerto no sabe si la han asesinado no sabe si simplemente es que se ha ido a otro lugar o sea esa incertidumbre esa angustia es horrorosa entonces es lo que te digo el hecho de que un desalmado o una desalmada pues mate a una persona y además oculte los restos mortales con el propósito obviamente de que esos restos no aparezcan pues eso al final lo que insisto se le está en vez de decir bueno pues mira como hemos sabido porque hemos podido demostrar que tú eres el causante de la muerte de esta persona y que además has tenido el cuerpo 8, 10, 12 6 meses oculto pues además de los 25 años por asesinato te vamos a meter otros 10 más por ocultamiento de cadáver no pues al contrario lo que se hace es decir bueno claro es que si el cuerpo ya no la autopsia ya no puede terminar han pasado 15 años o 10 años claro si no se puede terminar que ha pasado pues claro nos tenemos que quedar en un homicidio pues yo lo veo justo explico porque evidentemente alguien a mí es como el rollo este del asesino de Juana Canal el presunto asesino de Juana Canal que ahora quiere hacer ver que no es que fue un voluntario pero es que me asusté me asusté y la descuarticé pues claro pues lo normal o sea yo veo una persona mi pareja se cae le doy un golpe involuntario o sea rivales en muca y lo que hago en vez de avisar a los servicios médicos y a la policía es coger y descuartizarla y me la llevo a enterrar a 100 kilómetros de mi casa nada es que son o sea entiéndeme son procederes que evidentemente son procederes criminales o sea decir eso no se lo cree nadie pero claro ellos pues el asesino de Romina Celeste que es otro caso que también te sonara en Tenerife pues contaba lo mismo que acabó descuartizando hasta por el mojón y repartiendo sus restos por la isla porque se asustó mucho cuando la vio muerta porque fue un accidente pues mire usted yo si tengo un accidente yo no lo quisiera en el que hay una persona fallecida si es un accidente vamos el primero que me preocupo de llamar a las autoridades o yo porque las autoridades podrán determinar obviamente a medio de una autopsia a medio de cuatro pruebas que hagan de si efectivamente es un accidente o que le he metido 70 puñaladas en el bazo hombre claro con lo cual en ese caso la presunción de inocencia para mí queda muy desvirtuada porque el proceder es un proceder errático y desde mi punto de vista más clarividente de que ha habido una acción criminal de que ha habido una acción involuntaria y bueno volviendo a Tailandia el crimen mediático si en un si en algún caso al Sancho fuera inocente poniéndonos como en ese caso ¿no? ¿tú crees que ya actualmente después de lo que ha pasado con el caso como se ha puesto mediáticamente etcétera y lo que ha dicho la policía tailandesa ¿crees que es mejor que la defensa de Sancho busque simplemente atenuantes y no tratar de esculpar a Sancho como está actualmente el caso? A ver yo Martín sabes que ocurre que yo al final soy abogado y soy compañero Marcos y además estamos en procedimientos juntos hemos estado en procedimientos en los que los dos éramos co-defensa de varios investigados y también coincidimos en algún procedimiento en el que estamos enfrente uno de otro a ver yo intento no dar lecciones a los compañeros me explico hombre yo posiblemente por mi forma de ser mi forma de plantar los asuntos pues posiblemente llegados a este punto hombre es algo que se pudiera demostrar que este chico padece algún tipo de trastorno psiquiátrico que realmente sus capacidades cognitivas y volitivas están completamente desvirtuadas y alteradas y que eso se pudiera hacer valer ante un tribunal en Tailandia cosa que no sé si es así o no insisto porque desconozco el código penal tailandés y no me he preocupado de mirarlo pues hombre yo ante eso lo que intentaría sería salir lo mejor parado posible y hacerlo lo más fácil posible quiero decir pues si este chico ya de alguna forma ha reconocido los hechos ha colaborado con la justicia pues vamos a pasar a la siguiente fase que es mantener lo que ya tenemos evitar por todos los medios una condena de pena capital intentar que negociar para que en vez de cadena per punto se queden 20-22 años intentar que a la vuelta de 6-7 años máximo me lo pueda traer para España ¿en base a qué? pues en base a un tratado que hay un tratado bilateral de ejecuciones de sentencias que hay con el Reino de Tailandia el Reino de España y el Reino de Tailandia que es un tratado que se firmó en el año 83 si mal no recuerdo y se ratificó en el año 87 ¿vale? no es un tratado de extradición como se escucha por ahí que se te ha escuchado a alguien o sea es un convenio ¿no? de cuando se ha condenado exactamente yo he escuchado alguna voz autorizada a hablar de extradición no me gusta aquí no hay extradición posible no hay extradición posible porque el delito se ha cometido en Tailandia España no reclama a Daniel Sancho por la comisión de un hecho adictivo aquí lo que estaríamos hablando sería de un convenio de ejecución de sentencias de condenas es decir pues mire si yo tengo un tailandés condenado en España por tráfico de drogas y Tailandia me lo reclama pues vale pues a lo mejor que tiene que cumplir este señor 10 años en España pues a los 5 te lo mando para Tailandia y viceversa de eso se trata entonces yo yo es la línea que yo intentaría llevar a cabo pero insisto doctores tienen la iglesia y hombre pues igual que a mí no me gusta tampoco no me gustaría que públicamente a mí me dijeran cómo te voy a llevar mis procedimientos pues no sé de yo quién diga cómo tienen que llevarlo los demás máximo cuando además parto de la base de que yo desconozco el sumario y el procedimiento o sea conozco lo mismo que conoce el gran público o sea las informaciones que se han ido vertiendo en prensa y poco más también claro es que vemos como que hay algunas discrepancias entre la versión de los eventos presentada por Sancho y la narrativa de la policía tailandesa ¿puedes llegar a ser eso un factor importante en el caso? bueno hombre puede influir también claro el reconocimiento ¿sabes lo que ocurre? que realmente los reconocimientos no se suelen hacer 100% del todo ¿vale? pero eso pasa en Tailandia pasa yo creo en todos los países me vuelvo a remitir al caso de Juana Canales ¿vale? que es un caso que está muy cercano y que además el juicio no va a tardar mucho en salir cuando Jesús Pradales que es el presunto asesino de Juana Canales el presunto homicida de Juana Canales reconoce los hechos va cambiando las versiones es decir él reconoce inicialmente inicialmente reconoce ser autos de la muerte da una versión ante la policía que luego no ratifica ante el abogado que la asiste ¿vale? porque hace un reconocimiento espontáneo ante la policía cuando no estaba el abogado presente la policía ahí lo que hace cosa que no pasa en Tailandia pues insisto es un sistema diferente la policía dice oye espera, espera, para vamos a llamar a un abogado y nos lo cuenta delante del abogado entonces es decir lo que te quiero decir ha ido cambiando sus versiones y ha ido adaptando las versiones en función de lo que le ha ido conveniendo o de los datos que se ha ido conociendo del procedimiento o directamente de los datos que su propio abogado le ha dado ¿vale? es decir de los datos o de los consejos legales entonces lo que te quiero decir es que hay muy pocos reconocimientos que sean completamente verdad es a lo que voy que me enrollo mucho es decir generalmente la gente cuando reconoce algo cuando no le queda más cojones porque se ve ya que oye estoy de mierda hasta el cuello y tengo que reconocer esto porque me conviene mejor reconocerlo que no reconocerlo pero te voy a reconocer lo que yo quiera ¿vale? no te voy a reconocer toda la verdad es decir si fueron 25 puñaladas te voy a reconocer una y si puedo decir que fue un golpe involuntario también te lo voy a decir y si puedo decir que me intentó atacar el amigo ella a mí primero pues también te lo voy a contar aunque sea mentira ¿me explico? porque al final pues un reconocimiento total de los hechos pocas veces se hace voluntariamente y menos cuando ya el abogado entra en juego una vez que hay un abogado ya en el asesoramiento le dice oye cuidado cuidado para para no nos pasemos una cosa es que reconozcamos esto otra cosa es que reconozcamos todo 100% claro porque por ejemplo en la reconstrucción vemos que no se habla en ningún momento de ninguna apuñalada como había mostrado en esa rueda de prensa no se habla en ningún momento del corte en el cuello que eran como dos pruebas que estaban sacando la policía tailandesa de la autopsia después de ese apuñalamiento que pensaban que podría haber causado la muerte por ese ojal en esa camiseta entonces eran como dos cosas que que se decía pero que Daniel Sancho que que no confiesa por así decirlo en esa reconstrucción que nosotros vemos que se hizo tan mediática claro es que lo más no te cuenta que es que cuando ya hay un descuartizamiento por medio ya es difícil porque un cuerpo de membrado pues hay cosas que ya no te va a contar y sobre todo cuando falta el torso porque por lo visto el torso no se ha encontrado creo es que ahí ya pues no es que queda el imaginario de la policía pero claro y si hay que hacer una labor reconstructiva forense pues en función de ciertos parámetros o de ciertas informaciones hombre el hecho de que esa camiseta apareciera con un con un ojal pues hombre es muy indicativo de que posiblemente hubiera algún tipo de apuñalamiento ahora bien ese apuñalamiento fue ante morten fue post morten eso pues es lo que te decía ante la ausencia de un de un elemento probatorio que realmente tenga peso en España pues no se podría demostrar en la Irlandia distinto porque en la Irlandia te sale Big Jock este tomándose un un helado de de esto de la no me sale la marca ahora y ahí con la pajita y te dice que es que estamos hablando de Tailandia tío es que es que no es lo mismo claro es que tú te imaginas tú te imaginas a un policía español tú que sigue sucesos y demás te imaginas al jefe del grupo sexto dando una rueda de prensa diciendo no es que le mató así y tal enseñando en una tablet la camiseta apuñalada de no sé quién es que no podemos compararte ¿verdad? es que nada es que comparamos el baloncesto autonómico de Madrid con la NBA que son mundos distintos no es baloncesto pero no me puedo comparar una liga autonómica con la NBA ya está nada te decía el tema de Big Joe que eso de la pena capital que él comentaba que si Sancho confesaba podría ser cadena perpetua pero si se declaraba inocente que sería pena de muerte o sea eso como que sorprendía muchísimo escuchar de un policía ya la pena que le va a caer al condenado claro pero voy a repetir nos sorprende si lo mejor desde el primer de vista del derecho penal español y del sistema judicial español y del sistema legal español pero es que insisto es que estamos en Tailandia entonces en Tailandia pues debe ser así debe ser que la policía ejercita un papel similar al que aquí haría la fiscalía ¿vale? y no con toda la hora pues la policía propone cuál puede ser la pena o que directamente hay un código penal tan sumamente encajonado y tan sumamente estanco en el que mire si es esto es esto y no cabe más historia o sea no hay una labor interpretativa ni hay una una labor hermenéutica de los juzgados ni de los tribunales para intentar aumentar o disminuir la pena pero claro guardo tú te imaginas aquí eso al doctor general de la policía o al jefe del grupo sexto de homicidios diciendo pues a este le van a caer 20 años porque lo digo yo y si confiesa a lo mejor se le quedan 15 es que es una locura eso claro pero es que son sistemas completamente diferentes te voy a repetir son reglas del juego completamente diferentes a las que nosotros conocemos ya también está el tema del kayak ¿no? que es una de esas pruebas que salía una de esas pruebas relevantes en este caso el famoso kayak pero este kayak como que muchos abogados y expertos decían que como que estaba al alcance de cualquiera que quisiera manipularlo ¿no? esa sería una o sea como una forma para la defensa de poder decir que se calla que estaba al alcance de cualquiera cualquiera podía manipularlo pero es que insisto perdóname que es que soy pesado es que te voy a repetir si lo miramos desde los ojos desde el prisma de nuestro sistema legal pues obviamente ese kayak no valdría para nada ¿por qué? porque se ha roto lo que aquí se conoce como la cadena de custodia o sea decir tú te imaginas que el coche en el que te voy a poner un ejemplo venga para que la gente lo pueda entender ahora estamos viendo yo creo todo el mundo el que no la ha terminado ya la serie el cuerpo en llamas de Netflix ¿vale? vale ¿tú te imaginas que el cuerpo en el coche en el que aparece el cuerpo de Pedro de la víctima la policía lo dejara ahí en el pantano de Foix para que ahí todo el mundo fuera a hacerse fotos a cogerlo a tocarlo a mirarlo y que luego ese coche se intentara hacer como un medio de prueba en un juzgado pues sería imposible joder porque los agua diga que este coche estaba aquí en el pantano de Foix a la vista y a la mano de todo el mundo dos, tres años que ha durado la instrucción y aquí pues ha podido la gente pues desde dejar restos de fluidos biológicos hasta hasta manipularlo huellas dactilares la de Dios pero claro es que insisto eso es España en Tailandia en Tailandia pues en Tailandia donde supuestamente se utilizó para transportar los restos mortales de este pobre hombre y partirlos por todo el océano pues se queja en la playa y ya está y no pasa nada y la gente se hace fotos porque igual las reglas del juego son diferentes son distintas la policía ha dicho que eso es el medio de transporte que se utilizó y ese es el medio de transporte que se utilizó yo escuchaba por ejemplo que el atestado policial de la policía va a dar la redundancia son 77 folios 77 folios es una demanda mía una que le había ha hecho por unas injurias y calumnias y que además no se reseñaba absolutamente ningún testigo ¿por qué? pero si es que para que los quieren si da igual si lo dice Big York pero que te estoy hablando en serio o sea que no me estoy metiendo es que su forma son sus parámetros de la polaridad de a mí que para que haya reseñado testigo si ya lo digo yo si ya me han dicho a mí como me lo han dicho a mí yo digo que me lo han dicho es suficiente sobre el sistema penal español es imposible o sea tú tienes que ratificar por medio de las testificales lo que ha pasado entra en juego el principio de contradicción de oralidad una serie de cuestiones que ahí en Tailandia ni habrán escuchado hablar de ello que insisto es que es otro mundo aquí en España pues el social entonces ese kayak no podría estar ahí ese kayak automáticamente hubiera sido llevado a un depósito de la Guardia Civil que también te digo que también hay veces que en España también se hacen algunas cositas de la marina que yo también te podría contar cosas que para mí quedan de una persona desaparecida que no lleva ni 48 horas desaparecida una desaparición de alto riesgo y llegar el coche y entregárselo a la familia y decirle llevaron lo que no nos hace falta para nada cuando esa persona lleva 48 horas desaparecida y no sabemos lo que ha podido pasar con ella bueno pero eso ya es otra historia y yo quería hablarte también del tema de los testigos porque cada vez que van saliendo más cosas en el caso como que van saliendo muchos testimonios de por ejemplo las chicas que estuvieron con él supuestamente después del crimen el alemán que salía en una entrevista creo que era de televisión española después salía un bielorruso otro testigo el testigo de las motos el testigo bueno la testigo del kayak claro todo eso nos parecería importante para el caso en España en Tailandia por lo que vemos en ese informe decían como que no había declaración de ningún testigo en esas 77 páginas de informe algo que como que nos sorprendía muchísimo porque en realidad para cuadrar todo lo que pasa en esa cronología del caso que tenemos en mente parecen bastante clave ¿no? o sea los testigos mira tú fíjate yo te voy a hacer así muy brevemente una y hago la pluma esto no lo tengo preparado ¿vale? te voy a hacer como si fuera una tabla de diferencias ¿vale? en España por ejemplo pues en España lo primero en España Daniel Sancho nunca podría haber declarado sin un abogado delante punto primero en España ese atestado policial pues primero ese atestado policial no no son 77 folios coño o sea 77 folios es un informe es un informe de la policía judicial o sea ese atestado hubiera sido tomos hablaremos de uno o dos tomos en condiciones en España no se hubiera determinado que la víctima de Seruina Arrieta también se hubieran hecho los cotejos de ADN a Interlandia de Seruina porque lo decimos nosotros ya está punto y se da la presunción de que es y fuera en España hubiera habido un secreto de sumario ¿vale? que hubiera durado pues durante el tiempo necesario para hacer las diligencias policiales que hubieran sido pertinentes y además sin perjuicio de que en el transcurso de ese secreto de sumario se hubiera procedido a la detención de Daniel Sancho si la policía hubiera tenido indicios de participación y hubiera pensado que efectivamente pues era el momento de detenerle porque ya no no iba a conducirles a ninguna certeza mayor estando en libertad ¿qué más? en España no te dejan que te laves los dientes en la pila donde supuestamente has descuartizado un tío macho en España no te dejan que te duches en la ducha donde supuestamente has descuartizado un tío ¿por qué? porque se produce una contaminación biológica en España pues un kayak que supuestamente es utilizado para transportar los rostros mortales no lo dejas tirado en la playa a 40 grados al sol a la vista de todo el mundo y a la mano de todo el mundo es una pieza de convicción que eso se custodia y se guarda y por supuesto de alguna forma más o menos como no me sale la palabra de una forma en la que no se pueda contaminar ¿vale? aséptica entonces te quiero decir que son tantos tantos tantas las diferencias que en España no sale jefe de la policía diciendo la pena a la que le van a condenar ni la policía una rueda de prensa la policía da muy poca rueda de prensa y cuando la da es más pues con alguna motivación más política que otra cosa ¿vale? en algún caso muy concreto en el que bueno pues han visto obligados a lo mejor y son muy cautos y muy cuidadosos con lo que dicen y con lo que no dicen por respeto a lo que se llama la reserva de las actuaciones penales ¿no? entonces es que claro insisto es que no podemos compararlo es como pues yo que sé comparar si a ti te gusta el cine pues es comparar el cine de Scorsese con Bollywood con las películas en el caso está a lo mismo joder es cine sí con el cine pero tiene que ver una película de Bollywood con el padrino con lo que un huevo con una castaña no está sea de sencillo es que claro es que incluso parece o visionando algunos casos en los que por aquí hemos como investigado y tal viendo como esas diferencias ¿no? entre el caso Sancho y otros casos en Tailandia es como que la policía quiere como mostrar las pruebas como súper rápido esto pasó te pongo como mil imágenes en grande con el nombre del detenido ni siquiera estando como condenado o sea ni acusado o sea te ponen como las imágenes el nombre la persona lo que pudo pasar imágenes de cámaras de seguridad es como que siempre hay que como algo así en España sería impensable en España sería impensable me ha pasado yo me persona en asuntos en los que yo llevo la acusación o la defensa y yo he visto esas imágenes que la policía tailandesa las iba retransmitiendo en tiempo real yo las he visto a los 8 o 9 meses de ocurrir los hechos ¿cuándo? cuando se ha levantado el secreto de sumario ya la policía tenía lo que se denomina en el atestado completamente abrochado entonces sí entonces cuando ya al juez le dice señoría nosotros hemos terminado aquí tiene nuestro atestado y ya el juez levanta el secreto de sumario y le ha trasladado a las partes pero claro no eso a tiempo real que realmente pues parecía que estaban en streaming lo dices tú ahora la grabación de Sancho comprando el cuchillo la grabación de Sancho montando en moto con la víctima Sancho en la habitación pidiendo que lavarse los dientes en España es impensable pero claro puedo repetir es que es Tailandia y esto a la policía tailandesa pues entiendo que desde su punto de vista desde su prisma o de alguna forma también lo quieren vender pues como algo bueno o sea ellos quieren hacer ver que son eficientes que tienen una buena policía que han sabido resolver un asesinato en un tiempo récord etcétera claro no se dan cuenta que bueno pues que a lo mejor de tu forma de entender la vida y las cosas pues está muy bien pero hombre los que tenemos otra visión y otra práctica forense y otros sistemas judiciales pues nos echamos un poquito las manos a la cabeza eso no quiere decir que se critica la policía tailandesa te voy a repetir que es otro sistema punto ya está otro sistema y otra forma de hacer las cosas por supuesto muy distintas a la española yo me quedo con la española un sistema un sistema garantista un sistema serio un sistema en el que bueno pues no se convierte en un circo mediático un asesinato y menos por parte de la policía otra cosa en los medios de comunicación otra cosa son los propios abogados que a veces somos los que tenemos la culpa de ciertas cosas pero por parte de la policía no antes antes te decía que íbamos a hablar del caso de Luis Lorenzo justo al final de esta entrevista que llegamos hasta este punto tú eres abogado en este caso Luis Lorenzo y su mujer Arantxa Palomino que eran acusados de la muerte de la tía Isabel a la que presuntamente decían que había envenenado pero al parecer han salido como unos informes en los últimos días que descartan esto totalmente bueno sí vamos te cuento yo soy el abogado de Luis y de Arantxa pues desde el 6 de septiembre es decir apenas hace 14 días vale bueno ellos de nuevo en todo deciden cambiar de abogado tampoco el abogado parece ser que estaba excesivamente cómodo con ciertas líneas de estrategia que se estaban siguiendo bueno el caso es que se decide que me haga cargo yo del asunto a partir de ahí que te puedo contar pues lo que lo que tú has comentado y con gran acierto en el mes de junio pasado ya salió un informe forense que estaban esperando con bastante ansiedad en el cual pues se determinó de forma clara y sin género de dudas que no hubo ninguna etiología homicida o criminal en la muerte de don Isabel que es la maquillada de Arantxa Palomino por la que se se enjuician estos hechos el informe es bastante exhaustivo es un informe bastante bien elaborado en el cual pues descartan absolutamente toda la probabilidad y dan explicación a muchos puntos que la anterior autopsia aunque el anterior informe del Instituto de Medicina Legal pues no habían dejado claro entonces una vez que queda descartada la autoría criminal porque el informe concluye que la muerte de doña Isabel se debió a causas naturales y además da una explicación completamente lógica y plausible a esa presencia de metales pesados en el organismo que principalmente para que lo sepáis se debe a una mala medición o a una medición hecha con parámetros que no son correctos de ahí el resultado que eso tuvo la primera autopsia bueno pues lo que hace su señoría con buen criterio yo no tengo nada que oponer a ello es sobre ciertos ciertos aspectos de ese informe que no quedan excesivamente claros pues pedir una aclaración a los forenses una ampliación y bueno y en ese punto estamos efectivamente una vez que esos aspectos ya son clarificados pues entiendo que lo siguiente que procede ya es el archivo sobre el seguimiento del procedimiento porque la ciencia los forenses han dejado sin ningún género de dudas sin ningún atisbo de interpretación que la muerte de esta pobre mujer fue por causas naturales y no por un proceder homicida así como también se deja claro que esta señora en ningún momento presentaba signos de malos tratos ni de abandono ni de desnutrición ni de nada similar de las cosas que se han hablado al respecto de este procedimiento y entonces ¿por qué fue que acusaban a Luis Lorenzo y a su mujer Arantxa de haber cometido eso? porque es que claro salía en todos los medios como que se formó como esa imagen si al final resulta ser que las pruebas forenses indican todo lo contrario ¿cuál fue como el motivo de todos los medios de sacar esa noticia de esa forma? Bueno al final estamos un poco lo mismo que hablábamos antes de Daniel Sancho si en caso de Daniel Sancho en vez de Daniel Sancho es Jorge López un chaval que trabaja de mecánico en el barrio Monatal ya no estaríamos hablando de este tema punto sería uno más de los 970 españoles que están presos en cárceles de fuera de España claro efectivamente con Luis Lorenzo pasa igual Luis Lorenzo es una persona con una proyección mediática es un actor conocido ha sido copresentado en los programas eso es lo que hace que todavía este tema se haya seguido hablando yo te explico obviamente detrás de todo esto hay una malísima relación familiar hay una pésima relación familiar de la familia de los hermanos de la tía Isabel que es la fallecida con principalmente con Arancha con Arancha Palomino que era la sobrina entonces ¿qué es lo que ocurre? bueno pues ahí había diferencias familiares había muy malos rollos familiares y eso provoca que cuando se produce la tía Isabel decidirse a vivir con Arancha a Madrid esa decisión no es bien aceptada o no bien aceptada por sus hermanos y bueno pues cuando se produce la muerte de doña Isabel pues sus hermanos no me preguntan bien por qué porque no encuentro explicación pues piensan que la tía Isabel no ha podido ser asesinada por ellos pero lo que hacen es pedir pues se personan como acusación particular vienen a decir que la tía Isabel estaba en contra su voluntad que la tenía retenida bueno dan una serie de informaciones que por supuesto son absolutamente falsas y en ese impas consiguen que se haga una autopsia del cadáver de doña Isabel tú hazte una idea si Luis Arancha hubieran querido porque ellos eran los que tenían la potesta de decidirlo si Luis Arancha hubieran querido cuando doña Isabel fallece se lo hubiera incinerado vale con lo cual no hubiera dado lugar a hacerse ningún tipo de autopsia y no se hizo no se hizo porque precisamente se cumplió el deseo de la tía Isabel de que quería ser enterrada en su lugar de origen esto es un apunte que hago para que tú entiendas que efectivamente si ellos hubieran tenido alguna intención alguna algo que ocultar hubiera sido tan fácil como proceder a la incineración del cadáver que nadie se lo hubiera impedido y esto no se hizo entonces lo que se consigue es que se haga una autopsia de ese cadáver y pues de gracia a esa autopsia la persona que la hace con todo mi respeto no tiene la pericia y el conocimiento suficiente para hacer esa autopsia vale pero no lo digo yo o sea pues puede ser ¿usted quién es para decir que esa señora no tenía la pericia suficiente? no lo digo yo lo dice a sus superiores vale porque esa autopsia primera concluye que efectivamente hay una presencia desmesurada o alarmante de metales pesados en las vísceras en el organismo de doña Isabel y entonces concluye que la única aplicación para esa presencia de metales pesados concretamente cadmio y manganeso es que se ha procedido a un envenenamiento vale lo cual es completamente rocambolesco completamente absurdo porque nadie envenena con cadmio y manganeso no sabía lo de las pilas de si el cadmio era de las pilas cuando las pilas llegan desde el año 2015 sin condenar el cadmio bueno una serie de lucubraciones y de y de magufadas así en algo coloquial impresionantes entonces es lo que te digo esa autopsia claro ya la que la que da lugar a que toda la investigación policial pues se desencadene desde mi punto de vista y con el debido respeto una malísima investigación policial pésima y lo mismo te digo oye cuando las investigaciones se hacen bien yo me quito el sombrero te puedo hablar de muchísimas investigaciones que son admirables también cuando se hacen mal y más cuando afecta a unos clientes míos me obliga a hacerle decirlo y entonces a partir de ahí pues digamos que todo esto se va embrollando se va embrollando hasta el punto de que estas dos personas pues se acaban con una pena de banquillo que equivale a estar investigados por unos delitos gravísimos un delito de homicidio de asesinato la veríamos mezclado por ahí con un delito de malos tratos porque hay también mucha gente que empieza a contar historias que tampoco sabemos muy bien a cuento de qué un posible delito de detención ilegal claro todo eso se desmonta desde el momento insisto en que se hace una segunda autopsia y un segundo informe ya por peritos incapacitados no porque lo diga yo porque son los superiores es decir directamente son ya peritos incapacitados al servicio nacional de medicina legal y ese informe es demoledor ese informe pues concluye que efectivamente que no hay no hay signo alguno de envenenamiento que ni los cabellos de la tía Isabel ni las uñas tenían presencia de metales pesados con lo cual se descarta lo que se llamaría un envenenamiento crónico es decir palo latino en el tiempo no se puede hablar de un envenenamiento automático en ese momento porque tampoco hay ningún signo de esa presencia de metales en el aparato digestivo en el exófago es decir no hay envenenamiento la causa de la presencia de esos metales pesados es un proceso de descomposición que los cuerpos tienen y que efectivamente cuando una persona fallece pues entre otros fenómenos se produce la acumulación de metales pesados que más puede ser debido a muchas causas incluso a la presencia de alguna prótesis esto lo pone en el informe pero te he añadido a la presencia de una prótesis por ejemplo una mala prótesis de rodilla de las malas las que se hicieron después de la crisis del año 2008 que desprendían por ejemplo las prótesis de cadera de rodilla desprendían metales pesados en cualquier caso se puede ver a muchas causas pero luego no la causa no es envenenamiento y más teniendo en cuenta que la medición es decir los valores con los que se midieron esos metales pesados no eran los correctos ¿vale? la ciencia tiene sus parámetros entonces no puedes aplicar para una medición el mismo ratio la misma medición que para un organismo vivo porque entonces el resultado es diferente y eso es lo que viene a decir ese informe forense ahora estamos a la espera de que el juzgado pues ya acepte esta interpretación y se dice un auto si nos quiere de archivo y sobreseguimiento libre y bueno luego costará mucho tiempo eso es otra labor distinta costará mucho tiempo lavar la imagen de Luis Lorenzo y dar el chapalómino porque esa imagen pues va a quedar ya permanente muy posiblemente tocada hasta yo que no había tocado el caso por aquí nunca ¿no? tenía como esa mente de que los habían acusado de eso entonces por eso también te quería preguntar porque me sorprendía ¿no? ver ahora como ese informe después de todas las noticias que habían salido en contra de ellos y me pareció bastante interesante también para cerrar esta entrevista con Juan Manuel Medina y nada un poco por aquí la vale vale perdóname que te hago un apunte ya te dejo tranquilo pero esto es la pena de lo que hablamos Axel al final se da más importancia a un pelamangos que sale diciendo que él una vez vio le ponen una alcachofa y tiene su minuto de gloria contando que una vez vio que estaban gritando a la de Isabel pero estoy inventando estoy haciendo una adaptación novelada porque tú me entiendes al final la gente queda más eso que el tonto de turno aprovechando un minuto de gloria con una alcachofa adelante y salga contando que eran muy malos y la gritaban mucho la trataban muy mal que un informe de 20 folios hecho por el instituto de medicina legal pero bueno pues eso estamos en España difama que algo queda y no pasa nada ya está y que oye que le han jodido la vida a dos personas uno de ellos con una repercusión pública que ya se trabaja dos años bueno pues que no que no se hubiera metido a ser actor que esa es la pena de la pena de banquillo que ya pase lo que pase yo sé que la imagen de Luis y de Arantxa pues va a costar mucho limpiarla pues nada Juan Manuel muchísimas gracias por esta entrevista yo creo que bueno hemos hablado al final de un montón de casos que tú nos has metido como por el medio de Marta del Castillo Juana Canal Luis Lorenzo ahora justo al final también el caso del momento el caso mediático de Sancho Arrieta un poco tus puntos de vista de este caso lo que piensas de lo que pueden ser las defensas etcétera seguiremos tratando por aquí por el canal este caso y otros y también tienes la puerta abierta en este canal para otros otras cuestiones u otros casos que podamos tocar en profundidad y y poder narrarlos por aquí nada tú encantado gracias a ti y yo siempre encantado de colaborar con con todo el que me lo pida y ya lo ves que aquí para mí es un un placer atender a todo el mundo y no hago distinción porque creo que además que todo es interesante hoy en día la labor que hacéis vosotros los youtubers pues es la comunicación del futuro a mí ya se me ha quedado un poquito ya lejano porque yo ya soy de la generación ya soy de los ya empiezo a ser de la generación de los mayores pero nada que hacéis muy buena labor y que sigáis con ello y que eso forma muy interesante de comunicar y que aquí me tendrás tú y cualquiera que me requiera para lo que necesite valeu que se me ha quedado de las personas muy importantes de la generación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.